María Párado actuará el próximo 11 de julio en Madrid. La ganadora de la Voz Kids actúa por primera vez en la capital, un concierto que promete ser muy especial para la artista. Vais a ver cuatro músicos, escenografía, muchos temas del disco, todos los temas del disco, más algunos temas para mí muy especiales. Temas como los que ha interpretado en su paso por el programa o los que le han ayudado a superar los castings. Y es que la cantante reconoce que su paso por la voz ha sido muy importante en su carrera. Pero, ¿qué es lo que más ha marcado al artista? Yo creo que todo en realidad, lo que a lo mejor más me ha marcado ha sido las audiciones, que ha sido para mí lo más duro y a la vez lo más bonito. Aunque si le preguntamos por un referente en la música, María Párado lo tiene bastante claro. Pablo Alborán, ¿no? Lo he cogido de referente para este disco, porque la verdad que yo me identificaba mucho con él y la gente también me identificaba mucho con él, ¿no? Con esta carta de presentación llega la ganadora de la Voz Kids a la capital, una primera parada de su gira, pero no la única, ya que después de su concierto en Madrid, María Párado actuará en el Auditorio Municipal de Málaga.